Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una simulación HDL, pero en este caso utilizando también para la generación de estímulos y para la observación de resultados HDL, lo que se llama normalmente la realización de un banco de pruebas. También va a ser objetivo el que mostremos una herramienta gratuita vía web para realizar esta tarea. El esquema que vamos a seguir es, en primer lugar, mostrar cuál es el formato de esta herramienta, dónde se coloca el diseño y dónde se coloca el banco de pruebas. Procederé posteriormente a hacer una simulación y que veamos dónde y cómo muestra los resultados de la simulación para finalmente introducir un error en el diseño y ver si realmente nuestro banco de pruebas es capaz de detectarlo. Bueno, aquí tenemos la estructura de nuestro proyecto en esta herramienta gratuita denominada EDA Playground. Aquí tendríamos el diseño y aquí tendríamos el banco de pruebas. En el banco de pruebas vemos que tiene en primer lugar un elemento muy importante que es determinar la escala de tiempos y la resolución. Otra parte importante que tiene todo banco de pruebas que es la instanciación del objeto de diseño, que evidentemente es el diseño que tenemos en la parte derecha. Y después ya los procedural blocks, en este caso de tipo initial, en el cual yo genero estímulos y observo resultados. Aquí tengo dos más o menos muy sencillos de generación del reloj como generador de estímulos y otro initial que en este caso utilizo para observar resultados mediante un visualizador de ondas. Mediante un system task que determina en qué fichero lo voy a guardar y otro system task que determina qué señales de qué nivel jerárquico voy a observar y en este caso indico que quiero todas las señales de este nivel jerárquico. Y después tendríamos lo que sería nuestro initial principal que como podemos ver, de manera sucesiva voy llamando a system task que posteriormente tengo definidos. De esta manera tengo ordenado, mediante estos mensajes puedo saber en todo momento en qué caso de verificación estoy y puedo, y podría darse el caso de que pudiera reutilizar cualquiera de estos procedimientos. Quizá estos procedimientos de más alto, digamos, es difícil que los pueda reutilizar, pero sin embargo, estas segundas llamadas a procedimientos más básicos, este comprueba vector, pues sí que es muy habitual que lo pueda reutilizar en otros bancos de pruebas. ¿Por qué? Pues porque es un fichero o es un system task que me permite, por una parte, introducir estímulos en este primer parámetro y en este segundo parámetro introducir lo que sería la salida deseada en ese ciclo. Vamos a verlo en la parte inferior, este system task, en el que vemos que el primer parámetro sería un dato de entrada de estímulo y el segundo sería lo que se llama muchas veces el vector, el golden vector, porque sería la salida esperada. Si la salida de mi diseño es igual a ese vector de referencia, pues no hay problema. Si la salida es diferente, pues entonces yo ya indico que hay un error e indico en qué consiste. Bueno, las comprobaciones que vamos a ver ahora en la simulación van a ser tres muy básicas, que va a ser introducción de una secuencia normal, introducción de una secuencia de unos con solapamiento y salidas de secuencia que en principio no debería dar ningún tipo de secuencia detectada, que vuelvo a repetir, este es uno seguido. ¿Y cómo se simula? Pues la simulación es tan sencillo como darle al run. Entonces veremos el resultado de la simulación en esta ventana inferior, que sería nuestra ventana de Transcript y aparece después solapada sobre ella una ventana de simulación. Para mí es ahora la información secundaria de la del simulador gráfico. Lo que nos interesa es aquí ver cómo va sucediéndose la introducción de los diferentes casos. Empieza la simulación, introducimos la secuencia normal, correcto, introducimos después una secuencia con solapamiento y la secuencia sigue detectándose correctamente y finalmente el tercer caso que he introducido ha sido el que yo me saliera de la secuencia y por tanto nunca debería detectarse la secuencia 1.1 y efectivamente nunca se ha detectado la secuencia. Después tenía otros dos casos, pero los he bloqueado puesto que solamente pueden utilizarse si la herramienta de simulación fuera de Mentor Graphics. Como estoy utilizando un simulador de otro fabricante, los system tasks utilizados en los casos 4 y 5 no pueden ejecutarse. Si yo lo fuera a utilizar con un simulador de Mentor Graphics, pues sí que funcionaría. Y en el visualizador gráfico, pues veríamos que efectivamente cuando introduzco tres 1 seguidos, la secuencia se detecta correctamente. Una vez que el reset sea inhabilitado, vemos un 1, 2, 1 y inmediatamente al tercer 1, ha saltado secuencia detectada. Aquí tenemos el caso de solapamiento y entonces vemos que si hay solapamiento, pues continuamente va dando con 5 1, pues 3 1 de salida de secuencia detectada. Y aquí hemos visto ya casos de MET1-1 o MET2-2-1 y nunca la secuencia ha sido considerada como detectable. Visto que en principio, si el diseño está bien, no ha habido ningún tipo de problema, ni lo he visto en el waveform, ni lo he visto en la ventana de Transcript, vuelvo a repetir, siempre acabaremos utilizando más la ventana de Transcript, lo que voy a decir es introducir un error. Entonces me voy al diseño y entonces si estoy detectando la secuencia y estoy en el estado de detección, sabemos que si hay solapamiento, en este caso, de unos, pues no me muevo del estado S3 y evidentemente en ese estado, pues doy dando secuencia detectada. Supongamos que yo me equivoco en el diseño y obvio o no tengo en cuenta este solapamiento y se me ocurre poner que en S3, si recibo otro 1, me voy al estado S1. Lo salvo y ahora corro otra vez la simulación. Entonces vemos en la ventana de Transcript como la secuencia normal se ha detectado secuencia detectada, correcta, pero en la verificación 2, con solapamiento, vemos como ya empieza a indicar que si bien el primer 1 lo ha dado bien, los dos subsiguientes, porque había metido 5 1 seguidos, luego debía de haber 3 1 de secuencia detectada, seguidos, pues el primero sí que lo ha dado, pero los otros dos no. Luego mi banco de pruebas sí que ha detectado ese error, lo veo claramente, sé en qué lugar y en qué momento se ha producido, sé en qué caso se ha producido y en principio debe ser sencillo detectar lo que tengo que modificar del diseño. En el visualizador de ondas igualmente, pues vemos que en el primer caso de verificación en el que he introducido después del reset 3 1, 1, 2 y 3, no hay ningún problema, un 1, 2, 1 y 3, 1 y en el solapamiento es donde yo vemos que la introducción del primer 1 sí que ha dado segundo 1, tercer 1, sí que da secuencia detectada, pero he seguido introduciendo unos, cuarto 1 y el quinto 1 y vemos como mi detector no ha detectado bien los 3 1 seguidos y ha dado secuencia no detectada. Y con eso ya finalizamos el vídeo en el que hemos visto una pequeña estructuración de procedural blocks para la introducción de estímulos y observación de resultados. El procedural block más importante inicial donde yo tengo encapsulados los diferentes casos de simulación y hemos visto cómo se observan los resultados en este entorno así como dónde podemos y cómo podemos observar también tanto en el visualizador de ondas como en los mensajes que aparece en la ventana de Transcript qué es lo que está ocurriendo en nuestra simulación. ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias.